Hola, mi nombre es Kyoshiro Komukai, soy de México, y al presenciar esta conferencia considero que para muchos de los presentes va a ser como el parteaguas para realizar ciertos cambios en su vida. Como decían mis compañeros y en la conferencia nos ha quedado muy claro es que la diferencia quieres tú, cómo ves la vida, cómo te visualizas y en dónde quieres estar en un futuro. El cambio empieza contigo y depende solamente de ti. Gracias.